Hola que tal amigos de YouTube, como están sean bienvenidos a un video super super cortito Nada mas para recordar, hoy jueves 10 de septiembre vamos a estar en vivo Florizox y yo Haciendo un streaming bastante original por YouNow Y lo vamos a hacer a las 5 de la tarde, hora del centro de México Y si no eres de México, en la descripción de este video te dejo un comparador de horarios Con la que puedes comparar la hora de México con la de tu país Y bueno chicos, si no nos sigues en YouNow, te lo dejo en la descripción de este video Para que te hagas fan, ya somos 93 personas aquí en YouNow Así que por favor, ayúdanos a crecer en esta plataforma Y bueno, si no tienes computadora a la mano, también lo puedes ver por tu dispositivo Ya que la aplicación está tanto para Apple como para Android En la descripción te dejo el link de nuestro YouNow Así que nada mis amigos, ya saben que la cita es con nosotros Hoy jueves 10 de septiembre, a las 5 de la tarde, hora del centro de México Y también quiero invitarte a que cheques nuestro último video Que es un unboxing de la bocina más pequeña del mundo Que también te lo dejo en la descripción Ya somos más de 179 mil suscriptores Muchísimas gracias a todos por su apoyo Recuerda que tenemos Instagram, Facebook, Twitter, YouNow, Google+, Y nos puedes seguir en todas estas redes sociales Para estar al tanto de todo lo que pasa en el canal Así que nada mis amigos, yo me despido Yo soy Gio, hasta un próximo video, bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!